Julio 22 Perseverar tras la persecución Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos 5, 20 Lectura adicional recomendada, Juan 16 Se libera a los apóstoles para que pueda emplearse en la valiente predicación del Evangelio y en la denodada provocación de sus enemigos hasta morir valerosamente, porque fueron ejecutados al final, tras haber acabado su obra cuando la mano de Dios la terminó. Sin embargo, por ahora el Señor les abre las puertas de la cárcel para que desempeñen su función libremente. Esto es reseñable porque vemos a muchos que, tras haber escapado a la persecución, se mantienen en silencio, como si ya hubieran cumplido su deber para con Dios y no debieran ser molestados. Otros evitan seguir cumpliendo con su deber negando a Cristo. El Señor no libera a sus hijos hasta el fin para que se aparten del camino que han iniciado, sino para que demuestren un celo redoblado a partir de entonces. Los apóstoles podían haber planteado objeciones, arguyendo que era más apropiado guardar silencio durante un tiempo, puesto que apenas podían pronunciar una sola palabra sin exponerse al peligro. Si ahora nos detienen por un solo sermón, podían preguntar, ¿cuánto más habrán de airarse nuestros enemigos si no dejamos de predicar? Sin embargo, debido a que sabían que debían vivir y morir para el Señor, los apóstoles no se negaron a hacer lo que el Señor les ordenaba. Debemos tener siempre en cuenta, pues, la función que el Señor nos exige. Puede que se requiera de nosotros hacer muchas cosas que nos desanimen, a menos que nos demos por satisfechos únicamente con el mandato de Dios y con el desempeño de nuestro deber, poniendo el éxito en sus manos. Meditación. Nos apresuramos a pensar que nuestras aflicciones nos hacen merecedores de un tiempo de paz y tranquilidad. Sin embargo, el ejemplo de los apóstoles nos enseña que no hay nada más lejos de la realidad. Muchas veces es difícil someterse a las aflicciones, pero oremos para disfrutar de la gracia de Dios para que las pruebas a las que nos enfrentemos nos inciden a una obediencia renovada y radical. Julio 22 La adoración congregacional tiene el propósito de mover tu corazón de la queja egocéntrica hacia la alabanza que glorifica a Dios. En cada día de tu vida encontrarás razones para quejarte y en cada día de tu vida encontrarás razones para estar agradecido. Estos dos temas, queja y gratitud, radican en el corazón de cada uno de nosotros. Estas dos cosas constituyen cosmovisiones radicalmente diferentes, ya que ambas también constituyen perspectivas propias radicalmente diferentes. ¿Cuál es tu idioma predeterminado? ¿Qué es más fácil quejarte que dar las gracias? ¿Solas quejas el sonido ambiental de tu existencia? ¿Te irritas o impacientas fácil y rápidamente? ¿Las cosas de este mundo te hacen enojar? ¿Las personas que viven cerca de ti te describirían como una persona agradecida o como una persona quejosa? ¿Miras a tu alrededor y te impresiona todas las razones que tienes cada día para dar gracias? ¿Te ves a ti mismo como alguien sobre quien han sido derramadas múltiples bendiciones? ¿Te sobrecogen las numerosas cosas en tu vida que regularmente disfrutas ¿Pero sabes que no mereces? ¿Con qué frecuencia le agradeces a Dios por sus bendiciones o con qué frecuencia comunicas esa gratitud hacia otros? Mencioné una frase provocativa que pudiste haber pasado por actos Mencioné que el estilo de vida de la queja o la gratitud se define en la forma en la que te ves a ti mismo La queja es realmente un problema de identidad Si te has puesto a ti mismo en el centro de tu mundo si has reducido tu campo activo de preocupación a los pequeños confines de tus deseos tus necesidades y tus sentimientos Si realmente todo es sobre ti entonces vives con una actitud de yo merezco y como lo mereces tendrás razones constantes para quejarte estarás constantemente enfocado en lo que quieres tendrás una percepción inflada de lo que necesitas y estarás demasiado enfocado sobre tus sentimientos provocando así una larga y triste vida de quejas ¿Por qué? Porque la realidad es que no estás en el centro La vida no trata sobre ti El universo no opera para satisfacer tus deseos Es una forma de vida oscura y desalantadora Pero si te humillas admitiendo que eres un pecador que no merece nada más que la ira de Dios que en un hecho de inusual gracia Él ha volteado su rostro de misericordia y bondad hacia ti y que cada cosa buena en tu vida es una bendición inmerecida Entonces encontrarás razones para estar agradecido a donde sea que voltees Tu corazón estará lleno de gratitud en vez de quejas Aquí es donde la adoración congregacional es de profunda ayuda Las reuniones regulares del pueblo de Dios sirven para cambiar tu enfoque de la queja a la gratitud Recordándote quién eres como hijo de Dios y desafiándote con la hermosa y fiel misericordia de Dios hacia ti Al ponerte en tu lugar apropiado el Evangelio también pone alabanza en tu boca Y eso es algo muy bueno Para profundizar y ser alentado Filipenses 4, 4 a 9 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!